Noticieros, Rancherita del Aire El chofer revisará que traigas puesto tu cubrebocas y lentes de seguridad Al subir el camión deberás utilizar gel antibacterial El chofer revisará tu temperatura y si es mayor de 37.5 grados no te dejará subir Se te tomarán tus datos para enviarlos a RH Al bajar de la unidad tomarás sana distancia y en orden te formarás para ingresar a la planta Antes de ingresar se tomará tu temperatura y se te hará una encuesta de salud Las puertas y reiletes se abrirán con el codo Antes de ingresar deberás lavar correctamente tus manos con agua y jabón Usa tu codo para tomar el papel y secar bien tus manos Antes de ingresar limpia y sanitiza tus zapatos en los tapetes Al llegar evita saludar de mano, beso o abrazo Durante el día estaremos dándote pláticas e indicaciones para cuidar nuestro bienestar y el de tu familia Tú eres importante para nosotros Si juntos nos cuidamos estaremos seguros Noticieros Rancherita del aire